Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy debería ser la decimotercera semana del tiempo ordinario Pero este miércoles es el tercer día del mes de julio Y eso quiere decir que la Iglesia celebra en este día la fiesta del apóstol Santo Tomás Llamado por los evangelistas Didimo El mellizo, parece que este apelativo haría referencia segura a que tendría un hermano mellizo Aunque de él no sabemos nada Podría ser un apelativo o sobrenombre a toda la familia porque algún antepasado suyo tuvo un hermano mellizo Y ya se le llamó mellizo y ya se le llamó a la descendencia No estamos seguros De lo que sí estamos seguros es de lo que habla el Evangelio Que él fue llamado por Jesús que era natural de Cana de Galilea donde el Señor había hecho el primero de sus milagros Sabemos también que cuando Jesús con los suyos se encontraba al otro lado del Jordán Y es advertido por las hermanas de Betania que Lázaro, su hermano, estaba enfermo Y cuando Jesús decide quedarse y cuando pasan unos días dice vamos allá Entonces los apóstoles se resisten porque saben que cruzar el Jordán y acercarse a Jerusalén implicaba un peligro de muerte para Jesús Que allí estaban sus enemigos y que habían decidido ya su ruina, su perdición Hace poco te querían matar y tú quieres volver allí, le dicen Pero Jesús insiste, por fía, vamos allá Y Tomás entonces dice vayamos también nosotros a morir con él Este es otro dato que aparece en los Evangelios Así como el hecho de que en la primera aparición de Jesús en el Cenáculo La tarde del domingo de la Pascua En esa tarde él no estaba con los demás apóstoles que estaban allí encerrados por miedo a los judíos Se apareció Jesús a ellos Y cuando ellos le testimoniaron que había visto a Jesús Y que Jesús les había dicho tales y cuales cosas Él rechazó ese testimonio Porque él también era apóstol Y él era también testigo de los hechos de Jesús Y él había acompañado a Jesús desde los días del Jordán Cuando Juan predicaba y bautizaba allí Y él ha estado también con Jesús en el huerto de Getsemaní Y ha participado en la última cena Por tanto, ¿cómo es que él no ha visto a Jesús? Se niega a querer Pero cuando el domingo siguiente se aparece de nuevo Jesús Estando Tomás presente Cuando Jesús se dirige a él Cuando Jesús le invita a tocar sus heridas A meter el dedo en la llaga de sus manos A meter la mano en la llaga del costado Entonces Tomás le dice Entonces Tomás le dice Completamente rendido Señor mío y Dios mío Este es Tomás Este es el apóstol Santo Tomás El Evangelio, por supuesto, de la misa Que lo hemos escuchado tantas veces Es el que relata precisamente Ese episodio que equivocadamente se llama La incredulidad de Tomás Y luego la fe de Tomás Del capítulo 20 de San Juan Versículos 24 al 29 que dicen así Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús Estando cerradas las puertas Se puso en medio Y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Bienaventurados Bienaventurados los que crean Sin haber visto Pues vamos a comenzar A extraer algunas Enseñanzas De este bien conocido Texto Y de la figura de este Por lo menos para mí Muy querido Apóstol Y la primera enseñanza es que Los apóstoles Los diez apóstoles Que estuvieron en el cenáculo Y vieron a Jesús Y testimoniaron a Tomás Hicieron bien Y que Tomás También hizo bien Me explico Los diez apóstoles Que estaban en el cenáculo Ausente Tomás Ausente Judas Iscariote Ellos hacen Aquello Que Jesús Pretendía que hicieran Para eso Los escogió Para que estuvieran con él Y pudieran ser Testigos fieles De sus hechos De sus obras Y de sus palabras De sus enseñanzas Ha venido Jesús Y su Venida ha sido Todavía Más Milagrosa Más llamativa Más terrible Digámoslo también Que cuando Caminando Sobre las olas Del mar Vino En plena noche Caminando Hacia la barca Donde Se debatían Los apóstoles Luchando Contra una tempestad Y un viento Que les Era contrario Entonces Esa venida De Jesús Les había Hecho gritar De miel Y Jesús Había venido Manso Y humilde Como él era Había venido A salvarlos A entrar En su barquilla Para que ellos Se sintieran No huérfanos Y abandonados Sino acompañados Por aquel Que un día En similar trance Una gran tempestad Que se había levantado En el lago De Genezaret Había Increpado A las olas Y al viento Y les había dicho Cállate Al mar Enmudece Y había Venido La calma Hombres De poca fe Porque Habéis dudado Aquella Venida De Jesús Caminando Sobre Las olas Del mar Había sido Preparada Por aquel Otro episodio De Jesús Que calma La tempestad En el lago Pero ellos Habían dudado De que era Jesús Le habían pedido Pruebas Si eres tú Pedro Le dijo Mándame Ir Hacia ti Caminando Sobre las aguas Y Jesús Le dijo Ven Y Pedro Se atrevió Y dio unos pasos Pero empezó A hundirse Fe Que fallaba Señor Socorreme Hombre De poca fe Y Jesús Entró en la barca E inmediatamente Cesó Aquel viento Que era Tan contrario Y tan amenazador Ahora La situación Es distinta El marco Es más simbólico Un mar Agitado Es Jerusalén Que es un Verdadero Avispero Enfebrecido Y ardiente Los apóstoles Tienen miedo Porque piensan Que tras dar Muerte a Jesús Los jefes De los sacerdotes Los escribas De Jerusalén Van a tratar De prenderlos A ellos Y conducirlos Quizás también A Pilato Para forzar A Pilato Que les diera La misma muerte Presentarlos Como Los cabecillas O instigadores De un movimiento De liberación Del pueblo Frente a Roma Por eso Tienen miedo También Están En medio De una tempestad Los vientos Son contrarios Pero los vientos Son las murmuraciones Y las amenazas De los hombres El mal Se agita Completamente Es una superficie Inestable En la que Ellos Se sienten Profundamente Turbados Y amedrantados Que honduras Que profundidad Tienen aquellas Aguas Verdaderamente Negras Que amenazan Con tragarles Ese es el mar Que ellos Están viviendo Y recuerden Ustedes Que en la escritura Particularmente En el antiguo Testamento Aunque se va a utilizar Igualmente Este simbolismo En los evangelios Y en el apocalipsis El mar Es símbolo Del mal Del mal profundo Pues bien Aquí De nuevo Los apóstoles Están Atemorizados En este otro Lago En este otro Mar Embravecido En el que Él todavía Son menos expertos Que en el otro Por eso Han recibido A Jesús Con gritos De miedo Creyendo ver Un fantasma Exactamente igual Cuando estaban En el mar de Galilea Exactamente igual Y Jesús Ha tenido que Tranquilizarlos Poco a poco Y ha tenido que Comer con ellos Para que vieran Que no era un fantasma Porque un fantasma No tiene carne y huesos Un fantasma no come Como come un hombre Todo esto Todo eso Ha hecho Jesús Que ha condescendido Con la debilidad Y la falta De fe De sus apóstoles Por tanto Ellos Habiendo Reconocido A Jesús Han hecho bien En dar Testimonio De él Han dado Testimonio Desde La misma Tarde Del Domingo De resurrección Y por supuesto Alguien A quien Han dado Testimonio De una manera Muy especial Es al undécimo Apóstol Que no estaba allí Quizás ellos Crean Que Tomás Va inmediatamente A aceptar Su testimonio Pero Se encuentran Con la sorpresa De que Tomás Rechaza Ese testimonio Porque considera Que si es Él Un verdadero Apóstol Entonces Él Debe Igualmente Ver A Jesús Si es que Ha resucitado Y no es Malo Ese razonamiento No es malo Ese deseo No es Mala Esa resistencia De Tomás A quedarse Al margen Si Yo No Veo En sus manos La señal De los clavos Si no Meto El dedo En el agujero De los clavos Si no Meto La mano En el costado No lo creo Lo mismo Había hecho Jesús Con sus apóstoles Había Como acabo De decir Condescendido Con su Debilidad Con su Poca fe Si lo había Hecho Era porque Les era Necesario Ver Y les era Necesario También Que su fe Fuera Robustecida Ciertamente Lo será Mucho más Llevada a plenitud El día De Pentecostés Cuando el Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad De la que Jesús Ya les había hablado Llamándole El Consolador O el Paráclito El Defensor Jesús Se lo había prometido Cuando venga a ellos La fe De los apóstoles Habrá llegado A su plenitud Pero ahora La fe Va a llegar Después del testimonio Y un testimonio Que será Aceptado Cuando el Señor Conceda Gracia Para ser Aceptado No hay que imaginar Que Tomás Amara menos Al Señor Quizás lo amaba Más Cuando dijo Vayamos también Nosotros A morir con él Y aceptó Arriesgar su vida Por Jesús Para no dejarlo Solo Para no dejarlo Solo Cuando Jesús Emprendía Viaje Hacia Jerusalén Hacia Betania Que está Muy cerca De Jerusalén Y los otros Compañeros Casi Amagaban Con no seguirlo Pero he dicho Que si los apóstoles Han hecho bien Dando testimonio Porque esa es su misión Porque también El Señor Les dirá Ir al mundo entero A proclamar El Evangelio También ha hecho bien Tomás Ha hecho bien En desear Esa experiencia inmediata Porque en su llamamiento Como apóstol Precisamente Lo que fue definitivo Lo que contó Fue esto En primer lugar La gratuidad De la llamada Fíjense Si además Él tenía Un hermano Mellizo Con más motivo Porque no llamó A su hermano Y lo llamó A él Que tenía Él Más que su hermano Nada Bueno La gratuidad De la llamada Lo llamó Porque quiso Lo llamó Porque lo amó Pero además Jesús Los había llamado Para vivir Con él Una experiencia Y nunca Los había dejado Solos Mucho tiempo Algunas horas Cuando había subido Al monte A orar O cuando se había Alejado El descampado Para hacer lo mismo Para orar Salvo esas ocasiones Solo se habían Separado De Jesús Cuando en el huerto De Getsemaní Fue prendido Y ellos Acobardados Habían Huido Solo Ese tiempo De separación Desde el jueves Por la noche Hasta El domingo Si Jesús Estaba Vivo Y se había Aparecido ¿Cómo es que no se había Aparecido a él? Se había aparecido A los dos de Maús Que iban de camino Se había aparecido A sus compañeros En el cenáculo Él Que quizás Estaba fuera Prestando Algún servicio Yendo A buscar Alimentos No sabemos Exactamente Qué Yendo A transmitir Algún mensaje A algún Discípulo Del Señor Dándoles Noticia De ellos Y tratando De recabar Noticias De otros Amigos De Jesús No sabemos Él Está prestando Ese servicio Quizás Es un hombre Que Tiene menos Miedo Que los demás Que sabe Arriesgar Porque Él No habría Visto A Jesús Y lo que Él está Queriendo Decir Con esto De meter Sus Manos En En el Costado De Jesús Y meter El dedo En el agujero Y verlo Verlo Con sus Propios ojos En las manos Del Señor La señal De sus clavos Lo que está Diciendo Es que Él quiere Tener Esa experiencia Directa Inmediata De Jesús Él también Porque Él también Es apóstol Porque Él también Lo necesita Porque Él no está Pidiendo Nada Superfluo Sino Imprescindible Para poder Realizar Su misión ¿Qué pasaría Si Algunos apóstoles Dijeran Que habían Visto Al Señor Y otros Dijeran Que ellos No lo habían Visto Se produciría Una Duda Bastante Generalizada Se trata Ahora solo De algunos Que son unos Visionarios No Era Preciso Importante Que todos Vieran A Jesús Resucitado Y no solo Los apóstoles Sino muchos Otros Discípulos Del Señor Y así fue Así el Señor Lo tenía dispuesto Pero El Señor Permitió Esta reacción De Tomás Y la conclusión De este episodio En atención A nosotros Para daros Para darnos Una Lección Para darnos Una Enseñanza Jesús Llega Y se pone En medio Entra En aquel Recinto Estando Cerradas Las puertas Y les desea La paz Los apóstoles Que El domingo Anterior Lo han Recibido Aterrorizados Pensando Que es Un fantasma Ahora se Alegra Mucho De ver Al Señor Es lógico Pero Tomás En esa Primera Visión Del Resucitado No experimenta Tampoco Temor Reverencia Sí Mucha Reverencia Mucho Amor Jesús Está Ofreciendo Realizar Realizar La experiencia Que él Quería Ver Sus heridas Tocarlas Incluso El dedo En la llaga De las manos La mano En la herida Del costado Y entonces Tomás Que no necesita Más Que no está Aterrorizado Que no piensa Que la carne De Cristo Sea un Fantasma No Reconoce Inmediatamente Al Señor Le dice Señor Mío Y Dios Mío Y creo Que hay que Pararse a Reflexionar En estas Palabras Porque este Reconocimiento Es un Reconocimiento Mucho Más Pleno Mucho Más Palioso Mucho Más Avanzado Que el Reconocimiento Que han Hecho Los apóstoles Acerca De Jesús Ellos Lo han Reconocido Poco a Poco Y exigiéndoles Comer En su Presencia Quizás Les pueda Dar la Impresión Que Jesús Ha vuelto A la Misma Y anterior Vida Y que para Ellos La vida Y el Seguimiento De Jesús Va a Continuar Que el Señor Va a Seguir Predicando Realizando Milagros Pero eso Si Invulnerable Frente a Los ataques De sus enemigos Vaya Usted A saber Lo que Ellos Imaginaron O soñaron En algunos Momentos Tomás No Tomás Ha ido Al centro A lo Nuclear A lo Importante Su Concesión De fe Es la Primera Es la Única Que Incluye El Reconocimiento Y la Adoración De Jesús Reconocido Como Dios No Simplemente Como Hijo De Dios Que Ellos Todavía Tendrían Que Ir Profundizando En eso Y Descubriendo El Misterio De la Trinidad Santísima Para Él Jesús Es Dios Que Grandeza Abismal La 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 De Reconocer A Dios Mismo A Dios De Israel Al Dios Que No Se Dejaba Ver Que Que No No Había Mostrado Su Rostro Ni Siquiera Moisés Que Lo Pedía Y Lo Deseaba Que Ese Dios De Israel Estuviera Allí Ante Él Que Con Él Hubiera Convivido Durante Años Que Ahora Condescendiera Su Deseo De Dejarse Ver Y De Dejarse Tocar Por Él Que Otro Justo Que Otro Profeta Que Otro Santo Del Antiguo Testamento Había Conseguido Una Experiencia Semejante Y Se Le Da Se Le Ofrece Lo Que Se Le Ha Ofrecido Por Parte De Jesús A Tomás No Solo Verlo Con Los Ojos De Su Cara Sino Tocarlo Con Sus Propias Manos Experimentar Con Sus Manos Con Sus Sentidos Corporales La Presencia Y El Ser De Dios Bienaventurados Había Dicho Jesús Los Limpios De Corazón Porque Ellos Verán A Dios Así Pues Los Personajes Del Evangelio De Hoy Tenemos Dos Ejemplos A Seguir El Ejemplo Del Testimonio Del Apostolado Que Practican Los Diez Y Ese Testimonio De La Oración De La Experiencia Inmediata De La Contemplación Que Practica Tomás Mis Queridos Hermanos El Señor Es Colme De Sus Bendiciones Y Hasta Mañana Si Dios Quiere Oración T T Gracias.